Te vengo a decir que Jesús Todo lo prepara con amor Nos dio la salvación Nos dio libertad La salud y la vida eterna Que todo suceda según su voluntad Ya que es perfecto lo que nos da Nos dio la vida y un buen lugar Para vivir en su gloria Te vengo a decir que Jesús Todo lo prepara con amor Nos dio la salvación Nos dio libertad La salud y la vida eterna Que todo suceda según su voluntad Ya que es perfecto lo que nos da Nos dio la vida y un buen lugar Para vivir en su gloria La salud y la vida y un buen lugar